Oye, güey. ¿Qué pedo? Me gusta tu prima, güey. No mames, a mí también. A ver, Miguel, ¿qué te dejó tu novia? A mí me viene valiendo, pero pobritita, riata, haber ganado porque aquí la tengo. Mi mamá se divorció de mi papá y su suegra la sigue invitando a comer, porque es mí. Ya me urge que se acabe la cuarentena. Me estoy haciendo amiga de mi esposo y casi le cuento que tengo dos novios. ¡Perejila! ¿Qué pasa? Esto va para TikTok, amigo. Y no sé por qué la gente dice que somos buchonas. Mamá, ya me gustan las chicas. Porque las grandes me duelen mucho. Mi mamá me dijo, si ves algo sospechoso, me pito. Vamos a ver cómo reacciona. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te motiva, hijo? Oiga, profe, ¿tiene un mapa? ¿Tiene un mapa? Es que me perdí en sus ojos. No creas que no lo líe, ¿eh? Qué pedorra eres. Ay, ya, se me cayó. No, no, no. No creas que no lo líe, ¿tiene un mapa? No creas que no lo líe. Ya, boludo, Dios mío. Dios. 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 La tenía, era suya y la dejó ir. No mames, pinche rocha. ¿Qué te pasa? ¿Qué no te gusta? No, aquí no. ¿Por qué no? Acá si llega mi vieja. No pasa nada. Ese no es el pedo. Es que me está gustando. ¿Y no quieres que pase algo más? No, porque llega mi vieja y el niño está dormido. No hacemos ruido. ¿Tras protección? ¿Está bueno para la machaca? Me vas a chingar a tu madre. ¿Está bueno para la machaca? Me vas a chingar a tu madre. Hay que llevarlo para el salado. Me vas a chingar a tu madre. Es dramático en la mitad. ¿Cuántos son sin chorizos más un chorizo? Sin chorizos más un chorizo, siento un chorizo. La rana. La bota. El pescado. La mano. ¿Te haría que empezar a trabajar? ¿Quieres que te ayude a apagar la luz? ¿Sí? 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 ¿Ya te ayudé? Federica Peluche que engaña a su marido con el lechero. Ay, señor, rompe esas cadenas. Quita ese demonio que está destruyendo un hogar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Santo, santo, santo. Para Antonio Star, que se sacrificó por su familia. Bendícelo y dale la felicidad. Dale el amor que necesita, padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Una oración para mi amiga Elsa Patito. Dice, le hacemos una oración para Elsa Patito. Que el señor le sane y le restaure. Para Bárbara del Regil. Que ya no puede parar de sonreír. Ayúdela y bendícela, señor. Dice que el corazón alegre en mocea el rostro. Pero ayúdala a que esté. Todas las cosas son normales, naturales. Como tú nos has creado. Para Mario Mandieta, deje de meterse plátanos en la cola. Aprende ahora. El señor te está diciendo, límpiate, sanate, santifíjate. Todo lo cochino saca de tu vida. Qué frutas ni qué nada. Para Cristian Noda, al que no puede olvidarse de ella, dice. Ya, quítate eso, que eso no te pertenece. Lo que no está contigo no es tuyo. Dios te pondrá una mujer, una ayuda idónea. En el nombre poderoso de Jesús. Santo, santo. Por Goku, que tiene coronavirus. Santifícalo, sánalo, señor. Arrepiente, te dice el señor. Y vuélvete al camino. El Kirlin tiene coronavirus. No quiere morir. Bendice, señor. Él quiere vivir. Tú eres la vida, señor. Tú eres mi vida, señor. Ayúdalo y bendice. Rompe esas cadenas. Te declaro sanidad. Te declaro sanidad. Por boc, esponja, que tiene sexo con la fruta. Atamos, reprendemos espíritu, que la libertan al nombre poderoso de Jesús. Para Billy Ace, que es satánica y se mete con murciélagos en la boca. Señor, su familia está pidiendo misericordia. Atamos, reprendemos todo espíritu contrario. Se van al nombre de Jesús. Por Nairobi, que necesita vida. Dale vida, señor. Te lo pedimos al nombre de Jesús. Para Diego, que le dicen el Pakenray, volcándose con solos monstruos. Le declaramos que todos los monstruos se van al nombre de Jesús. Aleluya. Por Howard, que tiene coronavirus. También, señor, ten misericordia de estos pueblos, señor. Te lo pido. Porque hay 500 muertos, dice. Ahí donde acaba de pasar ese anuncio, señor. Bendice ese pueblo también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Liberta, liberta y sana, señor. El doctor Franco, que fue a combatir el epidemia a fondo. En bikini, también te pedimos por él, que es un guerrero. Protégelo, levántalo, señor. Para Ciudad Gótica, que tiene casos de coronavirus. Ten misericordia de que se arrepientan de lo malo que hacen, padre amado. De toda cosa maligna, señor. Rescátalos con tu misericordia, padre amado. Para Jaguar, que tiene 23 casi muertos, casi 24 muertos. Jaguar, Jaguar. Te declaro en este momento que el señor está haciendo una visitación. Rescatando, señor, a aquellos que están oprimidos por la muerte. El señor le está dando liberación. Está dando vida. La Ariana Grande, que tiene coronavirus. El señor te bendice, te liberta. Se rompe esa cadena, esa enfermedad se va. Ahora en el nombre de Jesús. Jenny Rivera, que está muy enferma de coronavirus. El señor tiene misericordia. Te abraza y te consuela. El señor va como poderoso gigante. Él es quien sana, él es quien te salva. Para Wakanda, que están muriendo muchos coronavirus. En este momento retrocede tinieblas. Retrocede en el nombre de Jesús. Retrocede en el nombre de Jesús. Santo es el señor. Mira, Chagui. Si tú llevas un camión con 25 pasajeros, en las próximas paradas se te bajan 10. ¿Cuántos años tiene el chofer? Son 15 porque el chofer no es pasajero, cabrón. Si tú llevas el camión. ¿Pero cuál camión voy a llevar yo, güey? Si tú llevas el camión con 25 pasajeros, en las próximas paradas se te bajan 10. ¿Cuántos años tiene el chofer, güey? A mí que me importa el fiche cumpleaños del chofer a la verga. Si llevas 25 pasajeros, en las próximas paradas se te bajan 10. ¿Cuántos años tiene el chofer? Ni modo que fuera yo el chofer, güey. Hoy fue toda la febrera, güey. ¡Chale, güey! ¡Chale, güey! ¡Chale, güey! Tú llevas el camión, güey. Pero yo no llevo el camión. Yo estoy aquí padeando a la verga. Estoy haciendo medio saco, güey. ¡Chale, güey! ¡Chale, güey! ¡Chale, güey! ¡Chale, güey! ¡Chale, güey! ¡Chale, güey! Pero si tú, tú, tú llevas el camión con 25 pasajeros, en las próximas paradas se te bajan 10. ¿Cuántos años tiene el chofer? El chofer... ¡Chale, güey! ¡Chale, güey! No, es que, güey, tú me estás diciendo los pasajeros 25 meses. Dijo, güey. Pero a mí me vale mar. Si yo manejo, no manejo, güey. ¡Chale, güey! Por eso, güey. 25, 25, 25... ¿Quién es el chofer? ¿Quién es el chofer? Dicen que soy yo. ¿Cuántos años tienes? A mí no me metas en tu... ¡Oh, no, no!